... Estoy mirando este lenguado que tenemos aquí... ...y es que no puede tener mejor pinta... ...no puede estar mejor este lenguado... ...o sea que el programa que vamos a tener ahora mismo... ...mira sobre Juelas Gourmet... ...con Ester López en el restaurante de Yerabuena... ...bienvenido. Muy buena. Encantada. ¿Sabes qué alegría me da? Es que me cambia la cara. Sí, sí, sí. Me cambia la cara. Será por lo bien que he comido y he cenado Yerabuena siempre. Claro. Y trayéndote estas cosas mejor todavía. Un sitio típico, típico, clásico, histórico... ...del casco de Toledo... ...y con una cocinera que es de segunda generación ya. Claro. Si lo has visto de pequeña... Ya mamado. Y heredado. Y me propusiste hacer este lenguado relleno con setas y jamón. Sí. Me gusta el lenguado. Me gustan las setas y me gustan el jamón. Qué mejor. La combinación tiene que ser... Lo mezclas todo, pues... La bomba. Ya ves. Pues bienvenido otra vez. Confío en que vamos a disfrutar casi, casi tanto como la otra vez. Incluso más. Espero. Por supuesto. Va a ser difícil porque el listón quedó alto, pero vamos. Me quedó muy alto. Pero nos vamos a reír y vamos a pasar un rato muy agradable y vamos a aprender una receta maravillosa. Así que, venga, manos a la obra y empezamos por donde quieras. Pues empezamos con el lenguadito y yo explico a ver. Tú explica. Explico. Y yo me callo. Luego la gente me dice, hablas mucho, no dejas explicar. Claro, claro, claro. Bueno, el lenguado tal cual, digamos que se parte, se le abre por dentro. Aquí está la espina escondida, con la que hemos hecho un buen caldito de pescado. Y aquí dentro va a ser donde vamos a echar el relleno de las setas y el jamón. Luego otra vez esto se cierra, se pone bocajo en la bandeja y se mete en el horno. Y se queda, vamos, de película. Y he traído, bueno, pues para que veáis también este espécimen. Este espécimen de los que... Bueno, ¿habéis este espécimen? Yo me lo zampo entero. Ya, ya, ya. Y el lenguado siempre... Te lo vas a comer, es el lenguado. Es que entra fenomenal. El lenguado es que tiene una carne buenísima. Súper sabrosa, exquisita. Además. Y encima estos que son recién pescaditos, básicamente... Acércate, Juanjo, que quiero que veas una cosa. Mira, mira. A ver si lo das. Mira aquí, ojitos. No me digas que no se parece a mí. ¿Eh? Hombre, está un poquito bizco. Tú no, pero... Tiene un aire, ¿eh? ¿Sabes que los lenguados no nacen así? Sí. Nacen con los ojos como todos los pescados, uno aquí y otro aquí. Pero según se van haciendo adultos, sufre como una metamorfosis. Y se les quedan los dos ojos en el mismo lado de la cara. Como son planos, están en el fondo del mar y se quedan así de guapos. Y por eso se llama lenguado. Por el tema de los ojos. Claro, será así. Así que empezamos con el relleno, si queréis. Venga. Y ya los metemos en el horno y nos descuidamos. Vale. ¿Te echamos la balejita? Sí. Sí, esto es una cosa muy facilita. Cuida. Además, algo que se puede tener... Sí, pero primero vamos a hacer el relleno. Eso. Es una cosa que se puede tener... He hecho el relleno por un lado, tal. Luego viene, luego lo rellena, lo metes al horno, te quedas muy bien con la gente y encima no tarda nada. Un poquito de aceite. No hay que aceite. No hay que aceite. De verdad que tengo predilección por nuestro aceite. Es que esto es una gotita. Una gotita, pues vamos a echar mantequilla también. ¿Vale? Sí. Vale. Y por qué vas a hacer una mezcla de aceite y mantequilla. ¿Y eso por qué? Sí, vamos a hacer como una especie de bechamel. Entonces echamos un poquito de las dos cosas. Si me enciendes el fuego... Aquí. Que yo esta no la entiendo mucho. Ahora. Vale. Bueno, y ahora muy rapidito, ¿sabes qué vamos a hacer? A ti que te gusta picar. Hombre, venga. Mira, si quieres. Chalotitas. Un par de chalotitas. Sí. Y vamos a hacer picadas las chalotitas. Las vamos a rehogar un poquito con el aceite y la mantequilla. ¿Chiquititas? Sí, muy chiquitito. El jamoncito. Y yo voy a picar unas setitas. Hemos traído variadas. Si por lo que sea hay época de... O nos pilla donde vivamos más cerca, níscalos o cualquier otra seta, lo podemos hacer también. La chalota es de verdad que es algo que me gusta muchísimo porque le da un toque... No sé si se siente diferente, pero como un peli más suave que la cebolla. Más suavito de la cebolla, sí. Es como menos picante. Estas las chiquititas, qué buenas son. A ver, aquí voy a poner un poquito de esta seta. Tampoco hace falta, en general, mucho. Si realmente el lenguador, siendo un producto tan bueno como es este, tampoco hace falta adornarlo mucho. Eso muchas veces, he hecho así a la plancha con un buen aceite de oliva. Tampoco te hace falta mucho más. Lo que sea que, bueno, si ahí quieres hacer algo un poquito más elaborado, pues siempre cositas así te sacan muy bien del paso. Yo cada vez que preparamos alguna receta con lenguado, me acuerdo de mi gran amigo Joao Padeiro. Joao Padeiro es uno de los restauradores más famosos de la zona de Lisboa. En realidad tiene en la playa de Guincho, en Cascais, un restaurante fantástico. Antes lo tenían en pleno centro de Cascais y era muy famoso, pues ahí iba prácticamente toda la familia real al completo. Cuando estaban, bueno, pues mucha parte de la familia real ha vivido en aquella zona de Cascais. Bueno, pues su especialidad es el lenguado. Y es que era, no sé cómo decirte, era volverte completamente loco. Es que el lenguado, ¿sabes qué pasa? Que, hombre, todos los pescados tienen lo suyo, pero el lenguado en este caso se alimenta de peces y de crustáceos. O sea, que es pescado que se alimenta a otro pescado. Entonces tiene un sabor intenso y es muy sabrosito. Bueno, ¿cómo va esa mantequilla y esa aceite? Va fundidito, pero tengo que coger un poquito más de temperatura. Así que... Sí, tenemos la salada. Mira, mientras coge temperatura, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar... De hecho, algo raro. Sí, la has dejado parda. Te dejo un segundo solo y la has dejado parda. Si le vas... Ah, vale, que se sube ahí. Vale. Espérate, vamos a parar aquí. Mira, vamos a recordar los ingredientes. De todas estas, hasta pero con este lenguado relleno. Y seguimos en el sombracolgaje. Tienes que tomar así. Ingredientes malos tenemos en este plato. Ingredientes malos y unas manos prodigiosas. Porque estas manos... Estas manos... Es que haces auténticas maravillas en la cocina. Bueno, siempre hay que probar cosas nuevas. Sin olvidar muchas veces los antepasados de la cocina exactamente, pero... Hay que probar. Bueno. Y con gente como tú, que te sé que le gusta todo. Lo de la abuela, lo de... Todo. Lo de... Todo, 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 todo. Mira, hablando de todo y esto, eh... Chávez, la semana pasada hemos tenido Madrid Fusión. Oye, pues Castilla Mancha ha estado ahí presente. Claro. Y están saliendo unos cocineros... Bueno, fantásticos. Mira, Teresa Gutiérrez ha estado nominada entre los seis cocineros de Revelación. Iván Cerdeño, de la Casa del Carmen. Sí. Mejor tapa. Que nos hará dentro de muy poquito mil sobrejuelas. Bueno, tú, Rubén del Bodegón, Pepe del Boío, Manuel de la Osa, Ara Jesús Segura con Arnatura, Le ando a una estrella Michelin, mis amigos de Malalba, El Pincelín. ¿Qué cocina tenemos? Adolfo. Cada vez mejor, cada vez mejor. Esther López. Eso es una joya. Mira, pues dentro de poco vamos a montar una especie de show cooking mil sobrejuelas. Deberíamos estar ahí, deberíamos estar unos cuantos cocineros y pasar un día indolvidable. Bueno, eso mejor irnos a contarlo. Eso lo hacemos y os invitamos a todos. Bueno, estamos echando la chalota, echamos jamocito. Hemos hecho ibérico. Hombre. O sea, que le ha puesto. Sí, pero ya no vamos a dejar un lenguado. Ya que echamos jamón, vamos a ponerse el ibérico. Sabrá mejor. Claro. Hombre, se nota bastante. También por aquí el jamón es que está muy bien. Hombre. Pero en esta ocasión, pues bueno, no vamos a dejar al lenguado judo, de ibérico. Ponemos lo mejor del mar o lo mejor de la tierra. Bueno. Esto lo que vamos a hacer va a ser como un tipo de farsa. Pero realmente tampoco queremos que tenga... No, esto es una farsa. Tampoco queremos que tenga mucho, lo que es mucha bechamel, el relleno. Es únicamente para ligar un poco las setas y el jamón, que no se nos suelte luego en el lenguado. Bueno. Echamos las setitas. Qué rico, ¿eh? Te digo una cosa, que eso, aunque no los rellenes en lenguado... Así solo también está, bueno, con un par de huevos de corral. Hace un revoltito, está muy rico también. Bien rico. Te iba a decir yo con un par de copitas de vino ricos que tenemos aquí en la región también. Ah, también, también. Un par de huevos, un par de copitas de vino. Bueno, pues ya, ¿qué más quieres? Bueno, unas velas. Sí, también. Hoy estamos haciendo... Mira, podría ser un programa de San Valentino, pero estamos terminando enero. Ay, es verdad. Ni me acuerdo yo de las fechas esas de San Valentín. Me voy a trabajar. Pues ahí, seguro que hay muchas parejitas ahí en la buena. Bueno, ya, se pone hasta arriba. Se nota que están las mesas ahí con el... Ay, la gente fue... Con la tontería, ¿eh? Sí. Ay, la tontería que nos entra todos en el día de San Valentín. Aprovechamos todo el mundo de los días estos. Yo a veces pienso, digo, pues bueno, como que es un poco tontería, pero luego te das cuenta de que a lo mejor porque yo trabajo, si no trabajara también en mi día. Pero es un poco tontería, pero te viene con el regalito y dices, no, ya no es tan tontería. A ver, ¿qué vas a decir? Pues yo creo que el San Valentín está hecho ya un poco también para que el hombre le demuestre a la mujer su amor. Es más para el hombre a la mujer, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, las mujeres también se entran mucho. ¿Y qué sabes qué pasa? Que si el, el, en este caso el hombre regala algo a la mujer, dices, está bien. Pero si la mujer regala algo al hombre y el hombre no se lo regala a la mujer, divorcio. Pues hacemos una cosa, ponemos el día de San Valentín, 14 de febrero, y hacemos otro en el que la mujer le pueda regalar algo al hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mujer, perdona, que los hombres no regalen nada. Entonces, por ejemplo, la mujer está esplendida ese día, imagínate que le irías a Martín, hombre, y ya es que se sale. Ya es. ¿No? Ya es. Lógicamente está más buena siempre cuando son de... Está alto, tenemos que tener alto el fuego. Es que sé qué pasa, que estaba, ha llegado un punto que se había quedado un poco demasiado bajito, entonces estaba cociendo. Pues la seta echa agua, y entonces lo que queremos es que el agua ese reduzca de la seta. Bueno, rogamos bien la harina para que no nos sepa luego a crudo. ¿Has visto que hemos echado poquita harina? Sí. Bueno, ya está rogadita. Y vamos a echarle un poquito de leche. Y ahora esto lo vamos a coger y a sazonar un poquito de con sal y pimienta. Una pregunta, Esther. Dime. Sabes que ahora mismo en casa, pues tenemos todo tipo de leches. Ya sea leche semidesnatada o desnatada del todo. A la hora de cocinar, ¿podemos utilizar cualquier leche o es recomendable que sea entera? No, yo creo que cualquier leche puede ser ya. De hecho, muchas veces, en postres que a lo mejor no necesitan tener mucha grasa, lo que se hace ya, o incluso en croquetas y cosas así, se echa... A ver, déjame un poquito una pizquita más de leche. Ya. Se echa leche... A ver, aquí está esto de aquí, que no se quede feo. Se echa leche desnatada y así engorda menos. Siempre que estamos cuidando un poco de... El día cuidándonos. ¿Para qué? Claro. Pues mira, se queda... Con lo que hay que estar disfrutando todo el día. Mira, pues comemos lo mismo, pero comemos menos. Sí, pero es preferible muchas veces hacer un poquito de deporte. Bueno. La dieta tiene que ser... Es que al final dice, voy a hacer una dieta. Te tienes un mes... Un poquito de nuez moscada. A fin, las auténticas barbaridades. Un poquito de nuez moscada. Sí. Un poquito de pimienta. Y bueno. Lo probamos sin quemarnos. A ver si le hace falta sal. Yo lo pruebo. Te digo una cosa. En principio no lo he echado por... Porque como tiene el jamoncito y siempre... Ten cuidado que esto... Tiene que estar ardiendo. Te digo una cosa. Hemos dicho antes... Esa es con el jamón, pero ahora... Con esa bezamela hacemos unas croquetas con eso. Así que salgamos provecho de todo. Bueno. Un buen link de sal, ¿verdad? Un buen link de sal, ¿verdad? Pero no mucho, una gotita, ¿eh? Es que es rico. Me vas a mezclar el de la mantequilla, el aceite, el de un toque. Sí, le vas a borrar las dos cosas, ¿verdad? Bueno. ¿Sabes por qué lo he hecho? Para volver a probar. Efectivamente. En realidad estaba perfecto, ¿eh? Pues ya se nos ha quedado el rellenito. Perfecto. Ya bien, ¿no? Vale. Echamos un poquito de sal en el... En el fondo de la bandeja. Y aceite. Vale. Un pelín de aceite para que no se nos pegue. Qué bueno. ¡Uy, madre! Que se extienda bien. Y bueno. Vamos a dejar... Vale. Un poquito de sal. Vamos a echar aún así un poquito dentro de sal. Qué color tiene este lenguaje. Ya te digo. Más que la carne es durita. El pescado tiene que tener la carne durita. Cuanto más durita es mejor. Es que el pescado es más fresco. Vamos a echar a lo mejor no nos hace falta todo. No te preocupes. Si no echas todo, nos hacemos a la pared. Mira, si dejas eso, hacemos una propieta. Venga, vale. ¡Ay! Ya apuestamente hacemos una cosita. Que la vamos a hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡No, hombre! Anda, que si no tardamos nada. No te quedas en un huevo pan rallado. Madre mía. Bueno. Extendemos el relleno. Y... Vale. Volvemos a cerrar. Vamos la de chulita que se ha quedado ahí. Cerramos. A ver. Un poquito de sal por aquí fuera también. Es que cada cosa tiene que tener lo suyo. Yo te voy a hablar, habla, que a mí se me está haciendo la boca. Y ahora con cuidadín, sin que no se salga. ¡Ay! Y así ya se queda presentado. Este o en teoría es para dos personas. Tiene que ser, claro, un lenguado grande. Madre mía. Juanjo, tú y yo nos vamos a pegar un homenaje. Voy a lavarle un poquito las manos. Y ya puedes meterse al horno. Vale, hemos dicho que tenemos el horno... 15 minutitos. Lo tenemos a... El relleno está calentito. 180. 180 grados. 15 minutitos más o menos. Bueno. Madre mía. Y ahora aquí. Jajajaja. 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 Mientras que se hace... el lenguado. Vamos a hacer el cuscús. Sí. Que eso tarda nada. Ah, que no lo habíamos dicho. Es verdad, que es el lenguado relleno con cuscús. La acompañamos con un poquito de cuscús. Bien, te voy a hacer esto. Eso. Me da la visión esta vez. ¿Tienes fuerte? Vale. Sí, que esté en el ocho. En el ocho. Está por el teso. Porque el cuscús es... Calentamos el... el caldo. ¿El caldo de pescado? Sí. Vamos a hacer un poquito de caldo. Siempre va a partes iguales. Sí. Más o menos. Yo en esta ocasión lo voy a... ¿Necesitabas un bol? Sí. Está aquí abajo. Aquí abajo. Tienes. El caldo de pescado, pues eso, pues hemos utilizado... Incluso con estas espinas del mismo lenguado. Tenemos un poquito de unos... de rápido. Voy a hacer mejor la medida. Mira, igualito, justito. Pues ya está. O sea, la misma cantidad que pongamos... Sí, de cuscús... De cuscús. Que de... Que de caldo de pescado. Vale. Esto lo dejamos ahora también para hacer la salsita. Mientras, ya en el mismo caldito echamos la... La sal. Porque esto ahora ya se hace. Son unas que lo ponemos a hervir. Y ya está. Lo que vamos a hacer... Esto normalmente siempre... Cuando la gente lo termina, hecha una nuez de mantequilla. Y para que se quede un poquito menos seco el cuscús. Nosotros lo que vamos a hacer para acompañarlo... Y darle un poquito más de sabor, aunque tienes ya el fondo de pescado... Va a ser una vez que ya termine de estar hecho. Se remueve un poquito para que no se haga pelota. Y vamos a machacar un poquito de ajo. Y lo salteamos con ajo y aceite de cuscús. Y así ya está. Así que... Luego, claro, esto... Una vez que se echa el agua caliente, se tapa con el fil transparente. Nos olvidamos cinco minutitos o por ahí. Mientras hacemos las croquetas. Las croquetas y la salsa del lenguado también. ¿Estás fijaos en la hora del lenguado? ¿A qué hora lo hemos metido? Pues lo hemos metido hace dos minutos aproximadamente. Tres minutos, me dice. Para que no se nos pase. María Ramos. Si no fuera por María Ramos, la redactora de este programa... ¿Qué sería? No existiría. Eres... Eres... Te quiero, María. También vamos a... Para la salsa. Nos va a hacer también falta un poquito de fondo de pescado. Esa es la manzanilla. Lo que vamos a hacer igual es picar otra chalotita. Que me ha gustado ver cómo picas la chalota. ¿Lo has visto, eh? Sí, muy bien. Entonces, rehogamos un poquito la chalota, flambeamos la manzanilla, añadimos el caldito de pescado y un chorrito pequeñito de nata. Vale. Y luego la croqueta. ¿Necesitamos alguna sartén? Sí, lo voy a hacer en este mismo caso. Sí. Vale. Y así ahorramos... ¿Cuánto tiempo lo queda eso para estar? Nada. Ya está. Está hirviendo. Se ha deshecho la sal. Vale. Y... Para adentro. Ahora ya. ¿Y el film? El film transparente. ¿Por qué el film tiene que ser transparente? Para poder ver. Digo yo. Y aquí mismo vamos a hacer ya la... La salsita. Entonces... A ver. A ver. A ver. Un poquito de aceite. ¿Qué necesitas? Una piquita de aceite. Mientras haces tú eso, si no pico yo la chalota. Ya está, mira. Lo tapo, ¿no? Sí. Si quieres, me metes ahí un... Bueno, espero así. Un corte. Vale. Y esto guardamos ahí por aquí. Eso es. ¿Ves? Esto enseguida, como el grano muy finito, enseguida se hace. Déjalo por ahí. Sí. Vale, tenemos el cuchillo. Listo más. Picas tú una y otra. Vale. Chiquitín, ¿te vale con ese cuchillo? Sí, vale. Lo hacemos finito. Y ya está. Y estamos acabando. Nos da tiempo, hace... Más de una croqueta. No sé si lo hacemos, lo hacemos tan chiquititas. ¿Tienes pan rallado? Sí. Y si no tenemos, voy a buscarlo, porque no me queda siempre para esa croqueta. Y si no, en vez de hacerlas con pan rallado, las hacemos rebozadas en huevo. Y ya está. Y se acabó. ¿Y para qué queremos más? Vale. Bueno, mira, ya está el aceite también. ¿Vale adentro? Sí. Ahí va. Esta salsa, lo único, que la vamos a ligar con un poquito de maizena. Vale. La vamos a rectificar con maizena. Bueno. Tenemos por ahí... Sí, que la chiquitas. Para flambear. Vale. Después. Venga. La charlotita. La charlotita, que se haga un poquito. Le echamos el fino, que está ahí, la jarrita pequeñita. La charlotita, que se haga un poco de maizena, que se haga un poco de maizena, que se haga un poco de maizena. Estaba probando a ver si encendía, porque siempre que buscas una cosa de estas, no funciona, ¿eh? Claro, y ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor estás solo y funciona. Eso sí, como tienes que hacerlo delante de la olla, se acabó. Esperamos a que se caliente un poquito. No, pues la croqueta sí que lleva cachitos, ¿eh? Estas son de las de la abuela antesana. Sí, pero es buena, buena, ¿eh? Hay un par de croquetitas ahí, yo qué sé, ya veremos. Tiene trocitos, sí. Luego las probamos y oye, si nos gustan. Bueno. Más de uno se depilan las cejas así. Ah, mira. Y te ahorras y la estetición, ¿no? Esa estetición. Sí. No, lo sé que a lo mejor tienes que ir para pintártela, porque te has quedado sin nada y eso es horroroso. Bueno, esto luego hay que tener cuidado en casa cuando se hace, porque a veces se te puede prender la campana esta hora. Pero aquí eso no pasa. No. Claro. ¿Sabes por qué no pasa? Porque la de aquí es muy moderna. Ah, mira. Aquí no hay peligro. Aquí no hay peligro, porque sacamos nuestra campana. Si nos da miedo flambear cosas, ponemos esta campana. Ajá. Y ya está. No, encima además que tiene potencia. Bueno. Lo malo es que si no, Juanjo se enfada. Baja eso, que no te veo. Mira, mientras tú sigue explicando, que yo voy a buscarte el pan rallado. Ah, vale. Sigue, sigue. Igual hay que batir un huevito. Yo estoy con ello, tú estoy con el tuyo. Sí, vale. Bueno, pues reducimos un poquito lo que es la mazanilla o fino, si no tuviéramos mazanilla. Lo vamos a echar también. ¿Qué te agrada eso? Qué mal disimula. Ya reducido un poquito. Le echamos un poquito de caldo de pescado. que le hemos hecho con las espinitas del lenguado. Lo raro es que me he dicho Salmur. ¿Has dicho? No. No he dicho rodaballo ahora. También qué bueno, eh. El rodaballo tal vez lo podemos... Claro, no es más complicado el rodaballo para sacarlo... O también se podría... Claro, sí, igual el lenguado se puede hacer en vez de... Si no le queremos hacer la pieza entera, lo que se puede hacer es sacarle los lomitos limpios y hacerle los lomitos así, limpitos ya, pero rellenos, sin que tengas que... Claro, o sea, la presentación es diferente, pero igualmente está muy bien. O sea, a lo mejor lo quieres sobre todo a lo mejor para los chavales que son más duros a la hora de que no quieren espinas o cosas así. A ver, lo estamos reduciendo un poquito. Igual, y corregimos con un poquito de sal. A ver, un poquito de sal. Oye, qué a gusto estoy, Esther, de verdad, eh. Para Dios, ha sido un marujillo. ¿Ah, que sí? Con el delantal y... Cuéntame cosas del casco, cosas que hayan pasado, ¿no? Algún cotilleo, alguna cosa de por ahí. Me trae más poco. ¿En serio? Yo de casi nada, es muy poquito. Oye, te trae alguna famosita hierbabuena y no te entras de nada, no hay nada. De todas formas, en los restaurantes, eso es como los curas y los médicos, un secreto de profesión. Un secreto, ¿no? A algunos se les ha ido, que yo he visto en algún programa de esos a algunos cantarlo todo, ¿eh? Sí, ya he visto. Bueno. Y lo vamos a ligar con un poquito de maicena. ¿Algo ya de agüita fría? Bueno, no, lo voy a ligar con caldo de pesca. Sí. Y así sale un poquito con más sabor. Nosotros siempre al restaurante, cuando hay que usar la maicena, por ejemplo, si es un fondo que tiene vino tinto o algo así, nunca se hace con agua. Siempre se hace con vino tinto, por ejemplo. Si vas a hacer algún postre o algo, siempre con leche. Con agua no lo usamos. En este caso, pues un poquito de caldo de pescado. Oye, yo estoy aquí como loco con mis croquetas, ¿eh? Sí, te veo ilusionado. No echamos mucho, tampoco queremos que se quede muy espesa la salsa. Que se quede más bien finita. No se quede nada de ella, mira. Bueno. Pues tú has probado la... La masita esta. Yo voy a probar la salsa de mazalilla. Espero no quemarme. Como digo yo siempre, los cocineros no os quemáis. No te creas, ¿eh? Es que hay ciertos alimentos que queman muchísimo más que otros. La patata quema muchísimo y la bechamel igual. Es verdad, bueno, siempre que comemos algún guiso con patata, con el ansia, que hambre, que hambre. Es que aguanta muchísimo el calor. Yo soy malo con eso. Que me callo. Y me pregunto, está bueno. Vuelo, vuelo. Joder, lo que duele encima luego las quemaduras de... Pues esto ya está. ¿Sabes qué pasa? Que con la manzanilla... ¿Y esto que estás poniendo ahora? Un poquito de cebollín. Para darle un poquito de color. La manzanilla le da un sabor así como un poco agridulce. Entonces está buenísima. Pues otro tema hecho. Ya, ¿hacemos el saltadito del couscous? Sí, sí. A ver, ¿qué tal va? ¿Va bien? Sí, mira. Bueno, es que así que el caldo ha desaparecido. Sí, totalmente. Le rompemos un poquito. Así. Mira. Perfecto. Perfecto, ¿eh? O sea, tenemos que ver como si no hubiera existido caldo nunca. Claro. Se queda así. Lo removemos para que no tenga grumito. Además que, fíjate, lo que hemos echado y como... ¿Cuánto tiempo lleva el lenguado? Me faltan cuatro minutos. Ah, bueno. Uy. Madre mía. ¿Qué? Un ajito, si me das. Un ajito, si te doy. Espérate. Y le machoco o si no le pico. Un ajito. ¿Me has dicho un ajito a las pedroñeras? Sí, mejor. Sí, mejor. Y en una sarténcita lo salteamos. ¿Una sarténcita me has dicho? Sí. Lo salteamos. Y emplatamos. Sarténcita, ¿no? Sarténcita, sí. Sí, sí. No voy a echar todo lo mismo, porque a lo mejor es mucho. Esto lo pongo aquí para que no se nos apague el fuego. Y yo voy a ir. ¿Hago croquetas o croquetitas? Depende de lo que quieras repartir. Si quieres dar a todos, pues croquetita. Muy chiquitita. Y si es para ti, solo croquetón. Le voy a ir poniendo a calentar esto ya. Esto es un tema que, fíjate, yo... Yo así, pues, que no se ha aplicado. No se ha aplicado. Con la mano. Con la mano, ¿verdad? Sí, total. Llego la croquetita y la voy metiendo aquí en el huevo. ¿Te parece? Vale. Vamos a hacer semibolitas. Qué buenas, ¿eh? Ay, qué gracioso. Que las haces así. Claro. Ah, bueno, sí. Claro. Es que me hace gracia porque... Es que soy muy cuco. Estaba haciendo es la croquetita. Ya ves tú que croquetitas. Es que la gente se ha río aquí ahora de mí. Esto va a ser un auténtico vicio. Esto lo ponéis antes de servir el lenguado y antes de servir tal. Ponéis este aperitivo. Este aperitivo con croquetitas y te dice, ¿y no hay más? Va a ir abriendo boca. Hombre. Venga. Para adentro. Para adentro. ¿Qué tal el ajito? Aquí... Muy bien. Ese malo, ¿eh? Malo ese ajito, ¿verdad? Sí, huele fatal. Bueno, este va a ser un poco más grande. Este va a ser un poco más grande. Me estoy poniendo malo. Me estoy poniendo malísimo, Esther. Ahí está salteando. Bueno, ahora te comes el lenguado y lo recuperas. ¡Ay, qué placer, qué placer! Bueno, tenemos aquí el cuscús. ¿Qué tal va? Muy bien. Sí. Por ahí tenemos la otra. La salsita está para terminar el plato. Y el lenguado a punto de salir. Sí. ¿Quieres freír la croqueta? Sí, claro. Ahora voy a poner otra sarténcita con... Esto lo ponemos ahí. Venga. Ahí está. Esto lo reservamos por aquí. Por aquí. También. Está pensando Dani Sousa, nuestro realizador. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué croquetas van a salir, Dani? Ya verás. Esto es una maravilla. Mira, el viejo truco para... O sea, es que parecía así de lejos. Huevo de codornil. Ah, que sí. Tiene el color así de... Con pintita. El lenguado ya han pasado 15 minutos. ¿Cómo lo ves? Le echamos un vistazo, estará ya... Sí. Vamos a ver. Sobre todo que no se pase. Qué barbaridad. Amigo. Amigo. Pues esto... Ya está. Amigo, amigo, amigo. Sí, porque muchas veces yo siempre digo, bueno, vamos a hacer pescado y no para 40 minutos. No, no. Es que de pescado tampoco hay que pasarlo. Se nos va de las manos, como le pongamos mucho. Se nos seca. Se nos queda eso horrible. No, sí. Y bueno, a lo mejor si lo haces así un poco acompañado con salsa, te da un poco igual. Pero claro, como vaya solo... A ver quién se comienza. Yo siempre prefiero que se quede un poquito de menos a que sea de más. ¿Una saco? Una sartencita. Si quieres, íbamos calentando el aceite. Ah, vale. Sí, sí, sí. A ver, eso que va. Venga. Que está aquí esto a tope. Como un poquito. Bueno, al final se te han quedado bien. Ay. Sí, sí, sí. Vale. Yo dudabas, ¿eh? No, no, pero que... No, no, pero que... Has dudado, ¿eh? No, pero que pensé que iba a salir menos. Bueno, al final se han quedado bien. Venga, pues eso. Estas cosas son las que hacen siempre las madres en casa. Que se aprovechan todo. ¿Qué tal? Es que soy la madre. Claro, claro. Aunque por eso... Y es lo que hay que hacer. Que para tirar no estamos. Ahora soy estoy con pelo señora. Sí. Fíjate. ¿Qué tal me quedan los rulos? Sí, bien, bien. Me moldearon bien. Vamos con ese regalito en el plátano. Mientras. Sí. A ver. Ay, qué cosa más buena, por Dios, de mi vida y mi corazón. Esther. Ya ves. Que contigo he acuñido una frase y creo que la voy a volver a decir hoy. ¿Cuál? Tengo ganas de llorar y que me preguntes qué me pasa. ¿Qué me está pasando hoy? Sí, es verdad. Sí, es verdad. A ver, ¿cómo nos apañamos? ¡Hop! Ahí. ¿Dónde está? Me pensé yo que se iba a quedar grande el plato, que no era fina. Se ha quedado justito. Se ha quedado, vamos. Bueno, le vamos a acompañar con la salsita. Vamos a echar directamente así un poquito por encima. ¿Has visto que hay un huele? ¡Pum! ¡Qué exageración! Sí, es lo que tú quieras, ¿eh? Pero vamos, yo es que soy un exagerado en potencia, pero... Y la acompañamos ya con un poquito de cuscús. Lo vamos a distribuir ya que no cabe mucho. Vamos a poner aquí un poquito así por los lados. ¿Te pones el cuscús? Bueno, hay algún... Hay un poquito de agua ahí, se conoce o algo. ¿Sabes por qué? Porque claro, cuando tengo aquí el agua al lado de este aceite, sabrá que hay una aguacueta de aceite. Claro, puede ser fácilmente. ¿Hay algún truco para que deje saltar o hay que esperar a que se... Nada, se saca de calentar. O metemos las croquetas y se va ya el tema. ¿Está calentito el aceite? Sí, sí. Pues mete ya la croqueta. A ver. Vamos con ella. Bueno, esto en teoría es un plato para dos. Pero yo creo que al final comen más. ¿Cómo nos vamos a comer más? Vamos a decorar un poquito. Más de cebollino. Las croquetas van a ser una auténtica maravilla. Vamos a la cuchara, igual aquí. Mira, mira, mira. Así. Fíjate. ¿Quieres un plato con un poquito de papel? Ay, ahora ya va a hacer... Absorbente. El papel hay aquí. ¿Has visto que creo que estás, Juanjo? Te vas a morir de gusto, amigo. Y sin haberlo pensado antes, ¿eh? Oye, yo es que he visto ese dicho yo a mí y a mí... Es que lo he visto. O sea, lo he visto, Esther. Lo he visto tan claro. Lo he visto clarísimo. Bueno. Siempre hay que quitar los excedentes de grasa. Venga. Una vueltita más y catapum-chimpum. Ya está. Que no se nos queden demasiado. Así doradita. No, la verdad que así tiene una pinta buenísima. Apagamos, voy a coger... Una espatulita. Aquí está. ¡Hala! ¿Luego en casa cocinas tú? Hombre, que sí cocino. Sí. El otro día hice un bolito con tomate... ...que me salió que te puedes morir. Ajá. De verdad, ¿eh? Estuve ahí una hora y pico con el tomate... ...lo me mando, lo me mando, lo me mando... ...que yo para mí... ...la base del bolito con tomate es hacer un buen tomate. Joder, a ver. Es que está... Yo, vamos... Yo sé qué me pasa cuando como bonito con tomate... ...al final lo que más como es tomate. Porque luego... Y pan, mucho pan. Luego, luego cuando me dicen... ...que está el tomate, ¿cómo está el tomate? Me ha salido perfecto. Bueno. Ahora, vamos a montar aquí el canapé... ...estas croquetas maravillosas. ¿Te parece? Sí. Hay que probarlas, ¿eh? Claro, hombre. Este te lo he visto bueno. Sí, si no, la culpa es mía. Por supuesto. Bueno. Pues las tenemos, ¿no? Esto ya está listo. Lo hemos vuelto a conseguir. Ha sido rapidito, además, ¿a qué sí? ¡Qué maravilla, Esther! Estoy, de verdad, muy contento. Y eso que no lo has probado. ¿No? No, amiga. Espérate. No me contarás. Aquí tenéis este lenguado relleno... ...con jamón, con setas, con cuscús. Obra de una maravillosa cocinera, una fantástica chef, como es Esther López, del restaurante Yerbabuena, en Toledo. Gracias, Esther, una vez más. Nada, vosotros. Que te vaya de maravilla, que tengamos un invierno fantástico y que se nos vaya yendo un poquito todo y que se llene Yerbabuena todos los días. Sí, hombre. Vale. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Sí. Yo se lo doy. Nos vemos el próximo día aquí en Mil Sobrojuelas con algo impresionante como esto. ¡Suscríbete al canal!